Y bueno, creo que es una oportunidad, en primer lugar, agradecerle a la cooperativa por esta brillante idea de hacer esta movida relacionada a la causa Malvinas, que por ahí está un poco olvidada, ¿no? La recordamos el 2 de abril o el 14 de junio, el día que terminó, y después el resto del año la tenemos olvidada. Pero bueno, es una oportunidad muy linda e interesante que llega a Almafuerte, el comodoro retirado Celaya, uno de los pilotos también que más se destacó en Malvinas con su avión A4, y bueno, creo que vale la pena llegarse al cine cooperativo y ver esta charla y escucharlo. ¿Cómo tienen pensado el desarrollo? ¿Es una exposición? ¿Después el público, en este caso alumnos de los distintos niveles, podrán hacer preguntas? Sí, sí, creo que él da la charla con imágenes, por supuesto, y después hay un cierto tiempo del tiempo que él dedica a esto para que el público presente, en este caso los alumnos, hagan preguntas sobre el tema. Bien. Daniel, está previsto en dos oportunidades, dos charlas, ¿en cuáles de ellas y de acuerdo al horario está abierta al público? Bueno, la idea es, la primera charla va dedicada a los alumnos de las escuelas primarias, es interesante de que la gente pueda acudir, pero indudablemente que la charla va a ser a nivel, para que lo puedan entender los niños. En el caso de la segunda charla, va a ser todavía un poco con un vocabulario, más adulto se va a poder hablar, y seguramente porque los alumnos ya entienden mejor este tipo de conversaciones, disertaciones y demás, entonces creemos que en la segunda charla, que estaría aproximadamente a la hora 11, estaría ya invitado, podríamos invitar para que participe el pueblo, lógicamente que la prioridad va a ser para los colegios, porque para ellos va a estar dedicado, y el espacio que quede, invitamos a la gente que quiera y le interese el tema, para escuchar el relato y la experiencia, la vivencia de esta persona. Claro, esto va a ser en la sala del cine, teatro. Exacto, claro, sí, sí, el cine ideal cooperativo, la invitación nos la hizo llegar la cooperativa, que fue una idea que surgió el año pasado precisamente, y bueno, por suerte se va a dar en estos días previo a la gesta de Malvinas, el 2 de abril. Daniel, ustedes tuvieron la oportunidad de conocerlo, al Comodoro Zelaya, ¿lo conocen más allá de conocer su foja de servicio? Personalmente no lo conozco, sabemos de camaradas de él, que estuvieron con él, el Capitán Carballo, por ejemplo, a él sí lo hemos conocido, hemos asistido a una de las charlas de él, y bueno, son muy interesantes, realmente hay que... Lo importante es que la gente se interiorice, porque sabemos muy bien el rol que cumplió la Fuerza Aérea Argentina, y el reconocimiento que tuvieron nuestros pilotos a nivel mundial. Los ingleses mismos reconocen que una de las cosas más duras que tuvieron que enfrentar en la guerra fueron precisamente los ataques de los aviones, con los aviones de inferior condiciones que las que podían tener ellos. Así que es muy rescatable, por eso es interesante que esto se conozca, ¿no? Claro que sí. Omar, bueno, una vez más, la institución cooperativa involucrada con otras entidades, con otras instituciones, en este caso sumándose a una gesta, la gesta de Malvinas, y un recuerdo, como decían los excombatientes, que no debemos olvidar. Exactamente. Nosotros como institución trabajamos permanentemente en la difusión, en la formación, y por supuesto, hacer charlas de carácter educativo consideramos que es esencial. Entonces, en este caso, el hecho de Malvinas, que es un hecho contemporáneo, contado por los propios protagonistas, creo que tiene su importancia, y de allí la necesidad de que, por supuesto, los chicos desde la escuela puedan reafirmar lo aprendido con las profes de historia y, por supuesto, que los habitantes de Alma Fuerte puedan conocer protagonistas de ese hecho que, por supuesto, ya creo que la mayoría son adultos mayores, entonces está bueno que puedan conocer. Claro que sí. Sergio, en los últimos años les toca frecuentemente, por lo menos para esta época, ser invitados a las escuelas de Alma Fuerte, las escuelas primarias, ustedes como justamente, como excombatientes a hablar. ¿Van a estar ese día y también van a estar disponibles por ahí alguna pregunta que puedan surgir de parte de los chicos? Sí, está bien que el protagonista no vamos a ser nosotros, pero si alguien nos quiere preguntar algo, vamos a responder las preguntas que nos hagan. Yo creo que a nosotros los van a ver todos los días, me parece que es una oportunidad única de este piloto y de poderle sacar toda la información que uno no conozca. Y a nosotros, si nos hacen las preguntas, las vamos a responder, pero nosotros los podemos cruzar en cualquier momento, ¿no es cierto? ¿Lo van a acompañar? Obviamente que sí, 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 desde ya que sí, vamos a estar ahí, y de paso también lo vamos a conocer, porque no lo conocemos personalmente, así que es una oportunidad única para Alma Fuerte, ¿no es cierto? Gracias. Gracias.